La palma, la palma, la palma es arriba ¡Eso! ¡Muy mejor de noche, papá! ¡Ya dice! ¡Dice! ¿Sí? ¡Cumbia Peposa! ¡Sí! ¡Saludos muy grandes para Edu Bonanote! ¡El abuelo! ¡Para Romito González! ¡Y Raquel! ¡Cumbia Peposa, Peposa! ¡Vamos! ¡Dice! ¡Ya no caigo más! ¡Ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar! ¡Ya no caigo más! ¡Yo ya no le creo que no tiene crédito en el celular! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Ya no caigo más! ¡Cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad! ¡Yo ya estoy cansado de escorazonar! ¡Ya no caigo más! ¡Para Bebote! ¡Yo ya estoy cansado de escorazonar! ¡Ya no caigo más! ¡Ya no caigo más! ¡Y Raquel! ¡Dice! ¡No caigo más! ¡En sus historias, en sus desplantes! ¡No caigo más! ¡A que me envuelva con sus mentiras! ¡No caigo más! ¡A hacer la burla de mis amigos! ¡No caigo más! ¡No caigo más! ¡No caigo más! ¡En los engaños de esa tramposa! ¡No caigo más! ¡A que me acuse de que en asfixión no caigo más! ¡A que se burlen a mis espaldas no caigo más! ¡Ah! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas, arriba! Ya no caigo más, ya no me enamoro de esa traidora que te hace llorar, ya no caigo más, cuando me asegura que el beso con otro fue casualidad, yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más, yo ya estoy cansado, descorazonado, ya no caigo más, no caigo más, en sus historias, en sus desplantes, no caigo más, a que vengo bajo en sus vestidas, no caigo más, a hacer la burla de mis amigos, no caigo más, no caigo más, en los engaños de esa tramposa, no caigo más, a que me acuse de que las vicios, no caigo más, a que se burlen a mis espaldas, no caigo más.